Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. Dentro de las acciones que realiza la Secretaría de Salud, destaca la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano en niñas de quinto año, comentó Julio Nocete Tiznado, director de Servicios de Salud en las Jornadas Académicas por el Día del Psicólogo. Son muchas acciones que vamos a tener, sobre todo está enfocada esta campaña principalmente para la aplicación del biológico de la vacuna del virus del papiloma humano para las niñas de quinto año. Nocete Tiznado aclara que en la Secretaría de Salud se cuenta con todas las vacunas, aunque la campaña se enfoca hacia virus del papiloma. Tenemos todas las vacunas, tenemos todas las vacunas ahorita, pero le digo, está enfocada principalmente a la aplicación del biológico del virus del papiloma humano. Es permanente la aplicación de las vacunas que están en las cartillas de vacunación, tanto para niños como adultos, dijo. No dejando de aplicar todas las vacunas que tenemos dentro del sector salud y que están dentro de la cartilla de vacunación de todos los menores y de los adultos también. A parte de la campaña de vacunación contra el papiloma humano, el director de Servicios de Salud, Julio Noceti, comentó que se está trabajando en el tema de infecciones gastrointestinales. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Gracias. 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 Gracias.